En Roma, tenemos cuatro basílicas mayores. Aprendanselo de memoria. Si llegan a Roma, en vez de estarse metiendo en cualquier iglesita por allí, váyanse primero a las basílicas mayores. Son cuatro. La Basílica Papale de San Pedro, que es la que la mayoría de las personas conocen. San Giovanni Laterano. Bueno, lo conocen un poquito menos, porque si agarran un tourcito de un día por Roma, lo más seguro es que los lleven a San Pedro, pero no los lleven a San Giovanni Laterano. Y mucho menos a San Pablo Extramuros, y es posible que a Santa María Maggiore. Cuatro, se las repito. Basílica Papale de San Pedro, San Giovanni Laterano, San Pablo Extramuros y Santa María Maggiore. ¿Me lo quieren repetir todo? Ah, pero es que tienen ahí, debería quitarles la foto, a ver si se lo saben de memoria. ¿Cuáles serían? La Basílica Papale de San Pedro, San Giovanni Laterano, San Pablo Extramuros y Santa María Maggiore. Muy bien, todo esto está en el libro Metafísica de la Misa. Vamos a decir cuál foto era esa, de cuál de las cuatro. Ah, vamos a empezar por la del medio, por la principal, al centro de todas las Basílicas. Acuérdense que esto es, además, de apreciación de la espiritualidad y de los misterios que encierra el Vaticano, también es parte de Historia del Arte y también es parte de la magia que tiene todo esto. Estos estudios, estas investigaciones son propias, yo no me las he leído en ninguna parte, ni se las estoy copiando a nadie, espero que nadie se las copie a mi persona y si hacen una referencia, digan de dónde la tomaron. Eso es cultura, eso es honradez. Al centro de todas las Basílicas Mayores está la Basílica Papal de San Pedro. Es que como que, imagínensela en el centro y tiene un campo de fuerza protectora. Roma, acuérdense que Roma, después de la caída del Imperio Romano, fue invadida miles de veces, saqueada miles de veces, necesitaba protección. Y es como que si fuese, ya lo van a ver en una foto que les armé, como que si San Pedro estuviera en el centro y las otras tres Basílicas restantes, formando un triángulo de fuerza protectora. Y aquí lo tiene. Traté de armarlo, como mi persona lo ve. En el centro está... San Pietro, la Basílica de San Pietro. Arriba, ¿qué tenemos? San Giovanni de la Teja. Porque es la más importante después de San Pedro. Porque es la sede del obispo de Roma. Exactamente. Entonces, del lado derecho de la Basílica Papale, ¿qué tenemos? Santa María Mayore. No, del lado derecho de la Basílica. De la Basílica San Pablo Extramuro. San Pablo Extramuro. Y del lado izquierdo tenemos Santa María Mayore. Oye, estas no son iglesias comunes. No es como la iglesia donde tú vas a oír misa los domingos, no por menospreciarla, para nada. Son iglesias con contenido, con unas historias espectaculares. Las Basílicas Mayores, características, eso es un título creado en el siglo XIV, por el Papa Bonifacio VIII. Todas estas Basílicas tienen características semejantes. Todas tienen una puerta santa. Solo pueden oficiar misa en el altar mayor el Papa o un delegado del Papa. O sea, eso no es que el curita de tu parroquia le gustó el altar y dice, ah, yo voy a pedir ese altar para hacer la misa. No, le van a decir que no. Así que no hagas el intento. Gozan de extraterritorialidad. Son del Vaticano como país. El Vaticano es un país, un país pequeñito. Y esas Basílicas forman parte de ese país. O sea, que cuando usted está allá adentro, allí quien manda es el Papa. Le guste o no le guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.